Amigas del canal, Olga Moreno reaparece y Marta Arriesco tras un nuevo encontronazo con Diego Arrabal decide irse de viaje. Empecemos por las buenas noticias, nuestra querida Olga Moreno reaparece en la clínica del Dr. Guidi, vamos a verlo. Aquí podemos ver que fue a hacerse algún que otro retoquecito, vamos a ver cuál es la leyenda de este vídeo. En verano, cuando más cuido mi piel y lo hago con dos tratamientos, Neopet y Atsopax, que son lo último en medicina estética para regenerar y dar equilibrio a la piel del rostro. Estoy encantada con los resultados, clínica del Dr. César Guidi. Como recordaréis, a esta clínica no solo va Olga Moreno, sino también va nuestra querida Judas Luque. Ana Luque que en el día de ayer estuvo refiriendo de manera muy despectiva a la marea azul, porque claro, como no le bailamos el agua después de la tradición que le hizo a Olga Moreno, que aquí la vemos encantadora, encantadora con el Dr. Guidi. Y la verdad es que muy contento de que reaparezca porque hace unos días subió unas imágenes y al final las imágenes se borraron. No sé por qué, en una salía la niña, pero salía de espaldas, por lo cual no sé qué pensar. Yo voy a pensar como adulto, obviamente, y voy a pensar que tal vez en la foto salió alguien que no debía estar ahí, ¿no? Un alien casado, alguien que se fue de vacaciones, no sé, etcétera, etcétera. No voy a creer que es algo que están diciendo en Twitter de que Olga tuvo que borrar las imágenes porque en una imagen salía la niña de espaldas y que Antonio Abid pidió que la borre. Yo no me voy a sumar a ese carro, aunque sí, os aviso, es una teoría que está rulando en Twitter según las malas lenguas, ¿no? Según las malas lenguas. Pero por supuesto aquí lo más importante es que nuestra querida Olga reaparece y la vemos más buena que nunca. En otro orden de cosas, Marta Riesco termina, bueno, esta es una historia de nunca acabar. Tiene un nuevo encontronazo, un nuevo capítulo de su pelea con Diego Arrabal. Vamos a leer un mensaje, pero antes de leer el mensaje quería contaros que en el día de ayer Javi Oliveira, para variar, hizo otro directo larguísimo y espectacular de cuatro horas, aunque no tan espectacular por dos razones. Primero que nada, Loli Huertas, la donadora número uno de Antonio Abid Flores, se metió en el canal de Pepa Beltrán y arremetió con todo contra Marta Riesco. Bueno, Marta ayer dijo que ella estaba nombrada de Antonio Abid, es una guerra personal que tienen ellas dos. Pero se metió con dos personas en particular que quieren romper una lanza por ellas. La primera es Alain de Enclave, tiene su canal en YouTube para quien no la conozca, amiga de Javier, de Marina Esnal, de la comunidad de Los Macarras, etc. Habló en muy malos términos de esta chica, de Alain de Enclave, diciendo cosas muy feas. Muy, pero que muy feas, que no las voy a reproducir. Pero sí, un golpe bajo para esta chica, Alain de Enclave, para mí, si me preguntan, sí me irá a cuento por parte de la donadora número uno de Antonio Abid Flores. Después, se metieron con Pilar, con Pilar, con Pili, diciendo cosas muy fuertes. Recordad que en el canal donde se dijeron estas declaraciones, el de Pepa Beltrán, ella era de la comunidad de Javier Oliveira, por lo cual conoce a Pili, conoce a los moderadores, a Red Sean, a Román, a la gente que dona, etc., etc., etc. Y también es cierto que, como Juanju, como Javi, como Maika, hay una comunidad detrás. Se conocen, todos con todos, y se dijeron cosas muy feas de una enfermedad que tiene la señora Pili, o que tuvo, porque se echó a llorar, y yo realmente ya me estaba yendo a dormir, y me pareció una escena muy fuerte. Así que desde aquí toda mi solidaridad a Javi, a su comunidad, a Telesalseo, y al canal de Marina Esnan. Con esto y un bizcocho, vamos a ver el último episodio de la guerra entre Diego Garrabal y Marta Risco, que Marta se fue de viaje, así que está en modo de vacaciones. Querido Diego Garrabal, piensa, frena, coge tus vídeos, analiza cada una de tus palabras que me has dedicado, cada frase, cada humillación. Como tú dices, eres padre, yo también tengo uno que sufre con cada cosa que dices de mí, como dices. Te recuerdo que todo vino de una información que diste que era falsa, tú no pudiste demostrarla, llevas cuatro vídeos atacándome, tu ego hizo que me humillaras y dieses a entender cosas que no quiero repetir. Ahora dices que yo soy la mala, que soy mala persona. Lo que he hecho, poner tus vídeos frente a mi audiencia y defenderme de cada ataque de danino que has venido de tu parte. A golpe de estobacoso os creéis impunes, pero vosotros también os tenéis que llegar a quien os diga la verdad a la cara. Sé que estás en un mal momento, reflexiona, coge a Aérea, pide ayuda, al igual que hice yo. Recuerda que puso estos vídeos donde Diego Arrabal, creo, porque me tragué de las dos horas y media que dura el directo de Diego Arrabal, me tragué dos horas porque la primera media hora la adelanté y nunca escuché esta parte, pero entiendo bajo el contexto de aquí, bajo el contexto del directo de Javier Oliveira, y yo mismo que me tragué dos horas del directo de Diego Arrabal que esto que vamos a escuchar ahora se lo dice a Javier y no se lo dice a Marta Riesco. Esa genercha que dice, no, es que tú la has insultado, dime un insulto. Uno, uno, muy mala persona. Rata de alcantarilla, mala persona. Esto de rata de alcantarilla parece que se lo dice a Javier y no se lo dice a Marta, pero Marta lo sube a su Instagram dejando medio implícito de que se lo está diciendo ella, cuando en realidad se lo está diciendo a Javier. Javier que ha roto muchas lanzas en estos últimos días por Marta Riesco. Con razón o no, tenéis directos de Javier a diestra y siniestra. Entre los últimos dos suman ocho horas, así que quien quiera empaparse de eso puede ir y hacerlo, ¿no? Por supuesto. Con muchísima experiencia, desde los 16 años en la calle trabajando. Eres muy mala persona. Ya no vamos a entrar en otro debate. Eres mala persona. Como yo esta tarde he dicho. No, rata de alcantarilla. Pues eso, eres muy mala persona. Me cuantó. Bueno, ahora sí vamos a ver a Marta Riesco yéndose viaje, que es lo más importante después de toda esta guerra con Dio Arrabal y por supuesto los tristes momentos que se vieron anoche en el canal de Javier Oliveira. Sinceramente no sé bien cómo describirlo porque fue altísimas horas de la noche y recién me estoy despertando, ¿no? Porque yo me fui a dormir más o menos a la hora que se fue a dormir toda esa comunidad prácticamente a las 4 de la mañana. Muy fuerte, muy fuerte. Estoy enfrentándome a mi miedo otra vez. Bueno, pues tengo a Ana cuidándome porque me tenía que tomar una cosita para que me tranquilice un poco. Llegó el momento. It's the moment. Llegó el momento. Esta chica parece que es la que le lleva ahora las cosas a Marta Riesco, su representante, entre comillas, muchas comillas. Recordad que esta chica cuando estuvieron el otro día en el evento, en un evento que fueron, dijo que Gloria Camila le tenía envidia a Marta Riesco. Así que yo no me puedo tomar muy en serio a esta señorita, sinceramente. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Comienzan las vacaciones, pero yo antes tengo que pasar una prueba de vida. Bueno, ahora viene la parte más complicada que es la desesperada, que abran las puertas y hacer que soy una persona normal y que no tengo miedo. No te preocupes por nada, aquí está tu amiga. Me tienes que sujetar la mano durante el despegue, durante el aterrizaje. Luego cuenta la experiencia, no vas a pasarlo mal. Y fíjate lo que es la persona que está acojonada y la persona que está... Very happy. Esta chica, yo sé que muchos decís que Marta se pasa con los filtros y demás. Pero mirad qué natural que se ve Marta con todos los filtros que se pondrá con su iPhone 13, 14 Pro Max. Pero esta chica, esta chica, parece una Barbie con los filtros. ¿Qué tiene realmente? No sé qué se habrá hecho en el rostro. No es fea, no es fea, es hermosa. Es una hermosa chica. Pero el filtro la hace parecer una Barbie Girl. Recordad que en el día de mañana, 20 de julio, día del amigo en Argentina, no sé aquí exactamente, creo que no, se estrena la película de Barbie. Así que quienes queráis ir a verla, reservad sus tickets ya mismo. Este no es un video patrocinado por Barbie. Pero ella va a estar very happy en cuestión de segundos. No, no se puede. Tengo que hacer un comunicado que Ana me está diciendo que puedo comprarlas allí en Tenerife como si fuera a comprarlo. Se nota que no llevo gafas. Sí, exactamente. Claro, es que las másimas que yo compro son de colores. Vale, pues resulta que no me han llegado mis lentillas a tiempo porque las he pedido tarde, con lo cual veo la cara de la gente borrosa. Y esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva es que todo tinerfeño me va a parecer atractivo. Prepárense, chicos de Tenerife. No sabía que Marta Resco, bueno, a ver, siempre está con los lentes, ¿no? Por algo será. Pero que usaba lentillas así en su día a día. Que prepárense, Marta. O sea, estoy aquí esperando y me encuentra mi amiga Ana que ha ido a por una botella de agua que está hablando con unas personas que le están preguntando que dónde vamos. Tengo miedo al avión. No tengas miedo, no, no tengas miedo, no. No tengas miedo, Marta. Tranquilidad. Esta historia es de hace tres horas, después no subió más nada, así que dos opciones. O el avión colisionó, que dudo, porque nos hubiéramos enterado. O Marta llegó a San Isabel y se está recuperando. Igualmente, Marta, no hay que tenerle miedo a los aviones. Hay que tenerle más miedo a los vipos, que son personas que nos pueden hacer daño. Si hubo mucho más que nadie nos vemos en la siguiente noticia. Dejadme en la caja en los comentarios qué pensáis. Reaparición de la Moreno y Marta Resco. Pum, se nos fue el avión. ¿Cuánto tardarán en llegar? ¿15 minutos? ¿3 horas? ¿2 días? No lo sabemos. Hasta la próxima. Muy buen día. Y saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!